Hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a revisar en el día de hoy algunos temas relacionados con nuestra expresión verbal. ¿De acuerdo? Situaciones del día a día, situaciones que nos suelen ocurrir a todos. No nos escapamos ninguno de caer en esta. Bien, en videos anteriores hemos analizado, hemos revisado algunos conceptos básicos de esa expresión, de los vicios de la adicción. Bien, para este video vamos a hablar o nos vamos a referir sobre la cacofonía. ¿Qué es eso de la cacofonía? Consiste en la repetición de palabras o frases que generan redundancia. Es decir, estamos diciendo lo mismo en varias formas y no avanzamos y caemos en el error de repetir elementos que no son propios. Para un ejemplo, para poner unos ejemplos, por ejemplo aquí, atroz, zozobra, una expresión digamos, camarón, caramelo, caramelo, camarón. Eso ya parece como un trabalenguas, como el de los tres tristes tigres, una cosa así. Bien, entonces por ejemplo, lo que podemos ver aquí en la imagen, te harta este arte, estaríamos cayendo en una cacofonía que tiene que ver, a su vez, el sufijo fonía tiene que ver con la forma en que como escuchamos, ¿sí? Entonces, que no es agradable a la hora de escuchar, ¿vale? ¿De acuerdo? Algunos ejemplos relacionados con la cacofonía, ¿bien? Vamos a mirar la palabra incorrecta o la manera incorrecta. En la primera, para parar pasa por aquí. Muchas veces podemos caer en ese error o lo hemos dicho, ¿sí? Esto no es para avergonzarnos, pero pues sí es para tenerlo en cuenta. La manera correcta sería, para detenerte pasa por aquí, ¿sí? Segundo ejemplo, cuando estuviste, vistes el estallido, ¿sí? Nada que ver con eso. La forma correcta, cuando estuviste, presenciaste el estallido. Ojo porque en este segundo ejemplo caemos en dos errores. Pues primero el de hacer ver la cacofonía, la manera como estamos expresándonos. Y el vistes, está mal escrito, está mal dicho, cuando nos vamos a referir a una persona de tú, ¿sí? Que igual es otro tema de conversación y de debate, ¿bien? La tercera, en la foto parece que aparece un fantasma, ¿sí? Parece que aparece. Estamos cayendo en el error. La manera correcta de expresarnos sería, en la foto, al parecer hay un fantasma. ¿Listo? Siguiente ejemplo. Están, perdón, está tan atontado que ni nos reconoce. La manera correcta sería, está tan distraído que ni me reconoce. Último ejemplo. Jorge se cayó, yo lo vi. La manera correcta sería, Jorge se cayó, lo vi. ¿Sí? No podemos decir, cayó yo. Cayó yo. Cayó yo, Jorge. No, ojo con eso. Jorge se cayó, lo vi. ¿Listo? Por eso, expresiones del diario vivir, expresiones cotidianas, situaciones que las vivimos a diario. Tratar de pulirnos, tratar de empezar a conservar o a construir un lenguaje técnico, una manera de expresarse pulida, elegante. Muchos en sus trabajos, en sus actividades que se les han solicitado en las aulas, pues han demostrado que sí se puede, que sí se puede mejorar, que sí hay material. Entonces, la invitación es esa, porque el objetivo fundamental es que podamos crear conciencia, generar conciencia, empezar a mostrar o a demostrar que nuestro proceso de formación está dando frutos. Entonces, ánimo a seguir estudiando, a seguir trabajando. Bien, hasta ahora hemos analizado vulgarismos, barbarismos, en este momento cacofonía. Nos encontramos o volveremos a interactuar en otro video en el que vamos a abordar temas relacionados con nuestra formación. ¿De acuerdo? Y con la forma asertiva de comunicarnos. Chicos, hasta una próxima. Hasta luego. ¡Gracias!